¡Hola mundo! ¿Qué tal? Espero que todos estéis muy bien, de vacaciones, trabajando como sea, pero el caso es estar bien y a gusto, con uno mismo. Hay que... hoy estoy un poco filosófica... en fin, que hay que tratar de buscar la tranquilidad, la paz y el bienestar y un poquito de felicidad se esté en la situación que se esté. Bueno, vamos a lo que vamos. Hoy os voy a enseñar unas compritas que he hecho en Lidl y en Aldi, ya sabéis, yo cuando voy a uno suelo ir al otro porque me pillan cerca y como... me pillan cerca uno de otro, pero no de casa, entonces ya suelo aprovechar. ¿Queréis ver las cositas que he comprado? Pues quedaros, que comenzamos ya. Bien, lo primero deciros, que se me había olvidado ya en varios vídeos, y os lo quería comentar para que lo tengáis en cuenta. No sé si os acordaréis de un plumero que yo compré en Aldi, que es muy largo, una barra larga y era verde, está incluso en la foto del vídeo, de la entrada del vídeo, la miniatura del vídeo, está incluso ese plumero. Bueno, pues no me gusta casi nada, ¿eh? O sea, yo solamente lo uso para limpiar así los libros por encima y tal, pero no, no... a mí, particularmente a mí no me ha gustado mucho. Perdón. Y os lo quería decir porque, porque bueno, hay gente que a lo mejor por probar, porque yo lo saco yo, lo pueda... porque lo saco yo, lo quiera probar o tal, y bueno, os quería decir mi opinión después de usarlo. O sea, tenía buena pinta, yo caí, pero la verdad es que no me gusta mucho. No, ese plumero no me gusta mucho. Porque no es un plumero normal, es una barra metálica con una tela gordita así, con cositas, que sale, os lo enseñaré en algún otro vídeo para comentároslo más, de forma más clara, pero vamos, que es que lo he visto, cuando está en Aldi lo he visto, que lo vuelve a ver ahora, y la verdad, a mí no me gustó mucho, ¿eh? Yo os digo mi opinión, a mí no me gustó mucho, vosotros veréis. Bueno, pues vamos con las compras. Primero va a ser Aldi, no, va a ser Lidl, Lidl, porque esto es de Lidl. Papel higiénico de Lidl, pues creo que va a ser como el de Aldi, que tampoco me gustó mucho en su día, y este creo que va a ser parecido, son rollos pequeñitos, al final compramos algo muy barato, pero que se termina enseguida y que no es muy bueno. Me siguen, yo creo, gustando más los de Mercadona, por lo menos por la pinta que tienen, ¿eh? Por la pinta que tienen aquí, esto tiene nada, esto tiene nada. Los precios, por cierto, los precios os los pondré también en la cajita de información para que los tengáis. De Lidl también he comprado estos algodones, están, tienen muy buena pinta, y van cosiditos además, que no se, no se abren, digamos, cuando los coges, que los compras los de Mercadona, por ejemplo, algunas veces al tirar se me abren un poco estos, como van cosidos, pues, pues, creo que estarán bien, vamos, yo creo que no los he usado antes, los voy a probar, pero tienen buena pinta. Luego he comprado un gel de ducha de la marca 100, de la marca blanca, de Mercadona, este es, ¿veis? De té blanco, lo he comprado porque el olor que tiene es, a mí me gusta muchísimo, es extracto de té blanco, luego pone pH neutro, con extractos, con extractos naturales, pone, aquí. No sé cómo lo veis mejor con la luz, esto es una pena. Bueno, pues este, era muy baratito, ¿eh? Pero es que tiene un olor muy, muy agradable. No sé en la ducha, pero tiene un olor muy agradable, así que lo voy a probar. Más cositas... Sí, en Lidl están más económicos que en Aldi, los de Arwick, los ambientadores de Arwick, y me he comprado dos. Esto me acuerdo, están a 3,45, y en Aldi a 3,60, o sea, que me parece la pena, ¿eh? Yo me he ahorrado 30 céntimos porque he comprado dos. He comprado este de buquete blanco, flores blancas, ¿verdad? Es este, que se llama así. Y luego he comprado el otro, a ver... Aquí está, ya que no le veía, aquí está el de flor, que ya sabéis que me gusta mucho este, que huele a ropa limpita y tal, huele muy bien. Así que ya tengo otros dos. Y de Lidl... Es que compré pocas cosas. En realidad, fui, os cuento el tema. Ya sabéis que yo tengo la chufamix, que es un aparatito que te sirve para exprimir frutos secos. Pues para hacer leche de almendras, para hacer leche de avena, que ahora está tan de moda, que a mucha gente le gusta mucho esa leche, en vez de la de vaca, que a mí es la que me sigue gustando, pero bueno, para... para exprimir, digamos, frutos secos y cereales, y hacer una especie de leche o una bebida de cereal. Pues yo lo empleo mucho para hacer la horchata, que ya os enseñé la receta en su día, y que yo lo hago muy a menudo. Casi todas las semanas hago una vez horchata en casa, con esa chufamix. A mí me gustó... me costó... no sé, cerca de 30 euros, me parece, cuando lo compré el año pasado en una feria de alimentación. Bueno, pues en Lidl le han sacado una parecida, supongo, no la he llegado a ver en persona, pero han sacado una parecida por 9,90. O sea, claro, había volado. Había volado, todo el mundo va por ellas. Yo quería comprar una para mi hijo, que la quiere tener también, porque les gusta también a ellos mucho la horchata, a mi hijo mayor, a su... a mi nuera, pues les encanta, les encanta la horchata, y entonces digo, a ver si la veo, para comprársela, agotada. Pero por eso fui a Lidl, y ya, bueno, pues cogí alguna cosita. Espero a ver si lo pillo yo en algún momento, ese aparatito. Compré estas gomitas, para el pelo, que siempre vienen bien. Yo siempre tengo el pelo recogido, aunque me veáis así. Creo que estoy peor, y por eso me lo pongo así un poco, aunque lo tengo con el nudo, me lo pongo suelto. Pero vamos, yo en casa lo suelo tener recogido, entonces, estas que me costó muy baratito. No sé si era un euro o menos, bueno, ya lo veréis en la cajita de información. ¿Y qué más hay en Lidl? Ah, sí, esto. Esto, que os voy a hacer una receta de nueces, es una receta que es la Pecan Pie, es una especie de tarta, o tartaleta americana, muy de Estados Unidos, que utilizan estas nueces. La hace mi hijo, y le sale riquísima, riquísima. A ver si le convenzo, y hacemos la receta, un día, porque yo no sé muy bien, es un poco laboriosa, es verdad. Pero bueno, yo ya me estoy preparando de los materiales poco a poco, de los ingredientes necesarios para hacerla. Estas nueces es que están riquísimas, Oh, músicas. También la voy a utilizar para hacer la granola, eh, y el muesli. Tengo que comprar más, porque no voy a tener bastante, ya lo estoy viendo. Bueno, y en Aldi, ah no, el Lidl también, es que se me han salido algunas cosas, los tenía separados, pero se me han salido algunas cositas. El Lidl, lo último creo, mirando, creo que lo último de Lidl son unos bastoncillos, compro de estos grandes, os cuento, yo no los utilizo para los oídos y demás, porque es contraproducente, es malo para limpiártelo, porque se mete más la cera del oído, y entonces es peor. La verdad es que yo los uso con mi gatita. Mi gatita tiene un problema de encías, bueno, a muchos gatos les pasa en tema vírico, y hay que darle un gel y tal, en las encías, entonces yo lo unto, los algodoncitos estos, le unto la crema, el gel ese, y se lo pongo por una encía y luego por la otra, para mantenerla limpita y desinfectada, entonces gasto de estos bastante. Así que, 300, me he comprado. Y así que Lidl, ya hemos terminado. Y ya que estaba en Lidl, ya os digo, me paso al Aldi y compré, a mí el gel de Mercadona para lavavajillas me gusta mucho, pero mira, se me estaba acabando y digo, pues en vez de probar en Mercadona, voy a probar este de Aldi a ver qué tal. Gel de lavavajillas de una mat, sin fosfato os pone. Entonces, no sé, ya os contaré a ver si me gusta más este de Mercadona, o cual. Volví a repetir, aunque todavía me queda, del Bernel Soft, porque todavía, en mi Aldi por lo menos lo he encontrado, ahí en plan oferta, por 2,99, sí, que también me lo dijisteis otra de vosotras, y dije, uy, pues si todavía hay, cuando vaya otra vez voy a comprar. Así que también he cogido el suavizante este, lo dejo aquí mismo, porque ya no tengo sitio. Cogí estas de Bré, estas para poner en el inodoro, para que desinfecte y dé buen olorcito y demás. Pues estas son nuevas, ya os enseñé que las estoy probando, las tengo puestas y me gusta mucho cómo huele, unas que eran rositas que había comprado una hora más, no sé si os acordáis de haber visto el vídeo, bueno, hace poco, ya había vuelto, ya había vuelto yo de vacaciones cuando los saqué, pues eran floral, no, Bahama se llamaba y es de color rosa y morado o algo así, bueno, huele muy bien, me gusta mucho, si las veis, probarlas, porque yo creo que os puede gustar, este es un olor muy agradable, ya os digo, y bueno, estas las he visto también nuevas, que este es el Higiene, ahí está el nombre, Higiene, y es pone Blue Active, me va a poner, supongo, el agua de color azulita, y me desinfectará todo, espero, no sé, pero, así que también le he comprado, yo todos los que voy viendo nuevos de estos los compro, ya sabéis que me gusta siempre tener puesto algo en el inodoro, siempre, y luego me dio por comprar unos paños, es que vi paños en oferta, mira, vi, paños de cocina de microfibras, con esto, y es este tipo, pues mira, no sé si los voy a usar, eran por 1,45 o 1,60, no sé, de los que compré, unos costaban eso, 1,45 y otros 1,60, voy a sacar, a ver si puedo sacar uno, para que lo veáis, yo creo que lo puedo usar incluso en mojado, ¿sabéis? para escurrir, ¿sabéis qué? Estos en mojado hay que tenerlos siempre muy limpitos, porque si no, las bacterias y demás pues se van transmitiendo en la suciedad, entonces me ha gustado, a mí me gusta tener muchos, yo, ¿qué queréis que os diga? Tengo un montón de paños, pero me gusta tener muchos. Estos no son muy grandes, es así, pero, pero, creo que arrastran bien la suciedad y pueden servir muy bien para aclarar, después de fregar, de desestregar, pues con esto para aclarar. Creo que puede quedar muy recogidito el agua, que la humedad se puede recoger muy bien. No sé, lo probaré. Va desprendiendo, bolitas de algodón me va desprendiendo. Bueno, vienen tres, uno azul, uno rosa y uno amarillo, aquí están todos, y yo creo que tiene muy buena pinta, mirad, pone, paños de cocina, de microfibras, disuelve grasa y suciedad de manera óptima, fácil de enjuagar, calidad fina, eso no sé qué significa, y pone también ideal para enjuagar y limpiar, ¿veis? Para enjuagar las cosas que hemos fregado antes, de lo que puede servir muy bien. A lo mejor para secar también, pero yo no lo he comprado para secar, yo lo he comprado para eso, para enjuagar más. Ya os contaré cuando los use más, es mi perdición, yo los paños, compré otros más, y había otros que solo los cogí ya porque me pareció demasiado. Este mogollón, que van, ¿cuántos van? Balletas multiusos, suaves y flexibles, 85% de viscosa y 75, no, y 15% de polipropileno. Estos son. 12 unidades, nada más y nada menos. También de la marca Una Más es este tipo, ¿veis? Llevan agujerito. Van agujeradas. Os voy a sacar una porque yo estas las estreno rápido, vamos, o sea, no me voy a tardar nada en estrenarlas. Así que os voy a sacar una para que la veáis. Mirad, es así. Yo creo que estas son más normales. Las había también como con circulitos así que sobresalían, que se supone que rascan, pero yo dije, bueno, esto, porque esto es para, ¿sabes? Igual, como las otras, para enjuagar, para que si unan el baño en un baño, un color para el baño, otro color para la cocina, otro, hasta para cristales, si deja bien aclarado para cristales, aunque ya sabéis que de Aldi hay unas buenísimas, unas galletas buenísimas que son una blanca y una verde en la cajita, que esas también tengo claro, por supuesto, y esas van muy bien para los cristales azulejos porque lo dejan muy sequito, ya no tienes que secar ni nada, y no te dejan nada de, de, ¿cómo se dice? Bueno, no dejan nada de señal y lo dejan estupendamente, pero bueno, estas eran muy baratitas y yo ya sabéis que me gusta probar, así que me he comprado estas y también os diré si me gustan o no me gustan, y que más me queda de Aldi, un par de cositas más, ah, bueno, estas también, es que, también son paños, pero estos son de los que vienen ya humedecidos, pone toallitas multiusos para todo tipo de superficies, océanos, era el olor océano, no sé, para un resultado rápido y eficaz, yo no sé si esto luego sin secar, porque pone que no hace falta secado, también lo pone aquí, no sé si, si luego, pues eso, en un momento de pisa, esta la coges, lo limpias lo que sea y porque ya a lo mejor lo tienes todo fregado y se ha manchado algo, pues para cosas así, ¿sabéis? Limpiar un poquito y tal, lo que no sé, lo tengo que leer es si vale para cualquier tipo, pone para todo tipo de superficies, pero entiendo que para la madera, por ejemplo, si hay algo que quiero limpiar, pues entiendo que no, yo entiendo que no, yo lo iré probando y ya os cotidiaré, ya os diré. ¿Y qué más? Lo último, lo último, sí, había varias cosas, sabéis que llevan también muchas cosas, había cosas interesantes, pero no me quería gastar yo dinero. Lo que sí me compré es esta lima, que se supone que tiene para todo un poco y como las limas pues las tenemos que usar mucho para las uñicas, mis uñas yo ahí sigo, peleando con, le estoy echando una cremita que me regalaron, bueno, todo lo que os he ido enseñando estoy ahí echándolo, incluso pintadas, la crema que os digo de Mabala se puede poner así también pintaditas y también me lo pongo. Van regul y regulan, todavía no puedo decir yo que estén ahí perfectas. A ver si puedo abrir. Para que veáis la lima esta, súper gordota. Vamos, es una mega súper lima tremenda. Lleva de todo. Esta yo creo que es la para limar más normal, esta es más suave, esta no sé. Y luego esta supongo que serán para pulir, a ver qué pone aquí. Vale, lo pone en otro idioma, así que ya lo leeré. Ya lo traduciré y os diré, pero vamos, esto lo normal es que sea unas zonas para pulir, otras zonas para limar bien y cosas así. De mayor a menor gramaje de pulido. Es chula, ¿verdad? No sé, cuando la tenga que usar. Parece que tiene buena pinta. No sé. No me acuerdo cuánto me costó. O así, uno, uno noventa y cinco, así. Bueno, como lo voy a poner en la cajita, pues ya lo veréis. Así que, bueno, todas estas son mis compras. Espero que os hayan gustado algunas, por lo menos. Ya me contaréis qué tal y, bueno, que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso a todos. Adiós. Os espero, eh. No me dejéis. Adiós. 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 Gracias.